hola espero que todas se encuentren muy bien fíjense que vamos a empezar a ahorrar dinero en estos libritos que compré en temu se acuerdan es el último vídeo que les subí allí venden estos libros del ahorro chiquitos y bien prácticos compré este para juntar mil pesos y también este este es especial para navidad y a pesar de que es la misma cantidad fíjense que son diferentes las cantidades que se ahorran y diferentes veces que hay que ahorrar bueno que les parece empezamos por este que es el de la navidad todos estos libritos me costaron menos de 100 pesos la verdad no recuerdo cuánto porque hay muy seguido hay ofertas de hecho creo que me costaron como 80 y 60 pesos o algo así pero ahí tienes que buscarle porque el mismo artículo lo puedes encontrar a diferentes precios o esperarte y estar lista para cuando salga una oferta a los compré en temu bueno miren aquí ya venía la carpeta ya le puse las hojitas que no sé por qué vendrá esto suelto pero bueno igual puede servir aquí para escribir algo aquí están las cantidades que vas a ahorrar en este reto consiste en que vas a ahorrar 40 pesos durante 1 2 3 4 5 durante 1 2 3 4 durante 25 veces no digo días porque pues no sé si puedan ponerlo diario a la semana o cuando puedan por eso digo que 25 veces hay que ahorrar 40 pesos para juntar mil y trae estos stickers de 40 pesos que le vas a ir poniendo aquí cuando le vayas metiendo el dinero una vez que ya le metiste el dinero le vas a pintar aquí la cantidad que ya pusiste para llevar un récord de cuánto es que le has ahorrado yo le recomiendo que no rayen directamente sobre sobre este cartón porque pues si ya le rayaste ya ni como le borres yo lo que quiero hacer es reutilizarlo así que miren lo voy a sacar este es un tip que les paso muchachas por si les sirve aquí tengo un plástico que me sobró de ese que usan para forrar cuadernos y se lo voy a poner así aquí encima para poderlo reutilizar más veces déjenme déjenme se lo pego bien le voy a respetar estos hoyitos para pues para no batallar a veces me ayudo de una regla porque si no me voy chueca y se me hacen a veces bolitas aquí amigas pero no miren creo que si quedó vamos a pasarle bien ya con este hulito que le pusimos encima ya podemos rayar tengo opción de doblarle no pero si le doblo ya no puedo escribir acá mejor le voy a cortar mi amigas déjenme ver si ya está y también vamos a cortarle acá listo y ahora vamos a cortarle listo vamos a quitar esto de aquí en medio pues ya quedó ya quedó listo esto ya quedó con pues una especie de laminado casero digámoslo ahora sí ya podemos rayar como esto se abre le voy a poner un clip para que no se esté abriendo ahí está el clip ahora sí 40 pesos es lo que vamos a empezar con este reto listo aquí está mi bolsa aquí está mi bolsa y vamos a sacar aquí tenía ya el dinero listo 20 y 20 40 pesos que es lo que le vamos a meter a este ahorro 40 los doblamos y los metemos aquí en el sobrecito a mí esto de los libritos que ya vienen así con su con su sobrecito de plástico se me facilitan mucho porque pues ya nada más lo metes y aquí está 40 pesos pues en el nombre sea de Dios los primeros 40 pesos y que terminemos rápido este reto obviamente va a ser para cositas de navidad bueno ya nada más nos queda aquí marcarle y como es para navidad vamos a ponerle un color navideño bueno vamos a poner un verde vamos a marcar aquí que estos primeros 40 ya están la próxima vez que ponga 40 pues voy a tachar aquí así hasta que termine sabré que tengo mil pesos ahorrados recuerden como esto ya está laminado pues esto ya se puede borrar fácilmente lo pueden quitar con acetona se cae bien fácil y pues lo podemos reutilizar para otra ocasión entonces aquí ya pusimos nuestros primeros 40 pesitos en este libro vamos con el siguiente ahora vamos al siguiente libro de ahorro también para juntar mil pesos este libro como les comento viene más chiquito que el otro y en este vamos a juntar también mil pesos pero en 1 2 3 4 1 2 en 12 veces que ahorremos dinero se van a juntar los mil pesos pero aquí van a ser estas cantidades las que vamos a poner como esto ya viene laminado trae un plástico trae un plástico viene metido ay perdón viene esto así y viene protegido entonces aquí si podemos pintar en directo porque pues la plantilla no se va a manchar este ya viene aquí con los sobres marcados con las cantidades que hay que poner que son estas mismas cantidades miren que bonito se trae el aro de otro color igual se abre de la misma manera y una vez que termines este ahorro pues lo puedes volver a reutilizar para seguir ahorrando bueno este vamos a ponerle los primeros 50 pesos este lo que me gusta es que ya viene aquí pintado y miren que se ve muy clarito la cantidad que toca meter ahí este a diferencia del otro que se mete por arriba este se mete por un lado déjenme lo doblo más porque no quiero que se vaya a terminar saliendo el dinero vamos a meter aquí nuestros 50 pesitos aquí están ahora aquí ya nada más vamos a marcarle con qué color le les gusta que lo hagamos vamos a hacerlo con un color azul clarito vamos a marcar nuestros lo que metimos ahorita que viene siendo este aquí está 50 50 pesitos que ya se ahorraron pero me estoy viendo que esto estoy viendo que este seco porque si no cuando cierre voy a manchar la 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 bolsita de azul pero no miren parece que si seco a ver sí sí ya seco entonces ya no me falta poner esto para tener mil pesos se me hace una manera muy fácil muy divertida de ahorrar como les digo estos libritos son económicos no salen nada caro y a mí se me hacen muy bonitos y como que me motiva a poner dinero ahí adentro de estos sobrecitos anímense al ahorro amigas las va a sacar de mucho apuro es un hábito que debemos de desarrollar no si tú no estás acostumbrada pues no es fácil pero como cualquier hábito lo vas desarrollando y llega un momento que te va a encantar hacer este tipo de ahorros y pues vas a salir beneficiada espero que les haya gustado como ven hay diferentes maneras de ahorrar esta es una en el siguiente vídeo les estaré mostrando otras formas en que tú puedes ahorrar dinero nos vemos que dios las bendiga a todas adiós vamos a ver